Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de todos ustedes, al canal de Efra Robles. Gracias por acompañarnos hoy con una súper invitada, la Buick Enclave 2023, nacida para conquistar. Y bueno, pues si tú te has preguntado, ¿qué me compro? ¿La Chevrolet Traverse o esta Buick Enclave? Pues vamos a llevarte la reseña de la Buick para que sea también una opción para ti. Pues comprendiendo también que, bueno, el producto se ha escaseado un poco en relación a los inventarios, tanto en todas las marcas, ¿no? En todas las marcas y, bueno, a veces buscamos una Chevrolet Traverse, no la encontramos. Pero fíjate que para sorpresa a todos, una agradable sorpresa para todos nosotros, es que hemos mostrado esta Buick Enclave. Y bueno, la gente ha estado muy contenta, claro que por ser marca premium, va a ser un poquito más arriba el precio. Pero la verdad que la camioneta desquita cada centavo, cada peso, debido a todas las amenidades, los acabados, el confort, el lujo. Y bueno, realmente en un plan de financiamiento, que aquí te podemos asesorar cómo te la puedes llevar, realmente no se siente tanto la diferencia en relación a los pagos mensuales, en relación al crédito, o en relación incluso a un arrendamiento, un leasing, con nuestra financiera de marca GMF. Por cierto, un abrazo para todos nuestros compañeros allá en Monterrey, de la financiera GMF, que siempre nos está apoyando para llevarte las mejores opciones de crédito, y que puedes estrenar un vehículo General Motors. Es un vehículo, la Buick Enclave, que al momento que tú la ves, te enamoras de ella. Esta camioneta SV, realmente de, para, si es para siete pasajeros. Y bueno, vamos a los hechos. Ahí está el emblema, muy elegante, siempre distintivo de una marca premium de Buick. Esta parrilla, excelente, también con acabados tipo cromo. Un frente realmente exclusivo. Estamos hablando, que la Buick Enclave ofrece dos versiones. La Essence y la Avenir, que es esta, la más equipada, la que te voy a mostrar el día de hoy. Y bueno, hay ocho colores exteriores disponibles. Dos colores interiores para cada versión. En esta ocasión es un hermoso color azul. Y los interiores, ahorita los voy a mostrar, están espectaculares. En un color beige muy clarito. Y bueno, pues, faros frontales LED con Intelligent Beam. Con autocontrol, que regula la intensidad automáticamente de la necesidad de iluminación. Parilla cromada con ventilas activas. Estos rines son rines de aluminio exclusivos de 20 pulgadas. Muy elegantes los rines. Además, apoyos con frenos de disco en las cuatro ruedas. Frenos ABS, obviamente. Fuente, luces de unas LED. Alerta de detección de peatones delantera y trasera. Alerta de colisión frontal con asistente de frenado a bajas velocidades. Y también a cualquier velocidad, en esta que es la versión Avenir. Asistencia y alerta por abandono de carril. Ve al costado de la camioneta. La camioneta presenta muy buenas dimensiones en los ventanales. Para que tu familia, tus amigos viajen muy cómodamente. Capacitado, obviamente, este tipo de vehículo para viajes largos, en realidad. No vas a sufrir, va a ser muy cómodo. Y bueno, vemos también detalles molduras en cromo allá abajo de la puerta. Las manijas también con incrustaciones en cromo. El ventanal con contorno cromado. Y las barras de techo también color plata. Vemos aquí también el quemacocos. La antena del radio. La famosa aleta de tiburón. Ahí la tienes. Un alerón muy elegante. Cortito, pero con mucho prestigio. Con mucha presencia. Le da mucha finura a la camioneta. Y en la parte de atrás, mira, espectacular. Este hermoso trasero de esta camioneta. Excelente también con esos faros traseros LED. El emblema de BYUI. También de muy buen tamaño. Muy elegante. No deja también las incrustaciones en cromo. Y los distintivos también cromados. Te quiero comentar, por ejemplo. Riles de techo brillantes. Espejos laterales eléctricos al color de la carrocería. Caldefactables sensibles a la luz. Condireccional incluida y plegables. Y aquí en la parte trasera te puedo decir que tenemos alerta de cruce trasero. Cámara de visión 360 grados. Apertura de cajuela con manos libres. Con proyección de logo en el piso. La puedes abrir con la famosa patadita. Ahí están los distintivos cromados. Provisiones de arrastre para hasta 2,200 kilogramos. Puedes arrastrar. Está capacitada la camioneta para que puedas jalar ahí. Algo, revolcar algo ahí. Tu moto, tu lancha. Y tenemos espacio en cajuela detrás de la tercera fila de asientos hasta 668.4 litros. ¿Qué te parece? Ahí está la cajuela de muy buen espacio. Y fíjate que me llevé aquí una grata sorpresa. Abajo trae una tina oculta. Que realmente sí parece una tina bastante profunda. Con muy buena capacidad. Ahí está. Te puedes echar un bañito. Mira, tipo yacuzzi ahí con las burbujas. Cabe todo ahí en tu BYU enclave. No vas a sufrir por espacio. Vemos por acá un cargador. Vemos por acá también ganchos para sujeción. Y controles eléctricos para abatimiento de asientos. ¿Qué te parece? Te puedo comentar algunos otros atributos. Como cristales eléctricos del conductor express dome. Un alerta de punto ciego. Que macocos doble de control eléctrico. Ahí tienes cómo se abre la cajuela. También de control eléctrico. La puedes abrir desde el control. O con push. Y ahí está. Mira cómo se abaten los asientos. Fantástico. Esto también lo venimos viendo en la Suburban. En la Yukon, por ejemplo. Que presentan esta amenidad. Y mucha facilidad de darte soluciones de espacio. Yo sé que si tú estás pensando en una camioneta de este tipo. Pues estás buscando también soluciones de espacio para llevar tus cosas. Es al campo de golf. Tus cosas deportivas. Tus cosas recreativas. Tus accesorios recreativos. O incluso de trabajo. Si tú necesitas también en un momento dado. Pues cargar con algunos accesorios para tu chamba. Pues aquí te da esta solución. Mira nada más. Cómo queda todo este espacio. Ahí. Para darte soluciones muy bien pensadas por parte de Buick. Y los interiores. Pues en color beige. Ya les hice una probadita. Ahí a los interiores. Espectaculares también. Un beige muy clarito. Con combinación en negro. Mira nada más. Todo el espacio. Toda la movilidad. Que te ofrece la Buick Enclave. Me estoy enamorando de ella. Acuérdate. Si la quieres. Aquí está mi teléfono. 55, 16, 97, 26, 23. Y te vamos a asesorar. Cómo la puedes comprar. Cómo la puedes apartar. Cómo la puedes estrenar. Estos son los interiores que te decía. Con este azul se ven simplemente. Una combinación perfectamente pensada por Buick. Excelente. Aquí sacamos más de 10 a la marca. Por estos interiores espectaculares. La verdad que es una piel. Muy fina. De muy buena calidad. El aroma a cuero. Nuevo. El aroma más bello. A nuevo. Espectacular. Las vestiduras. Los asientos. Por ejemplo. Aquí en la fila de medio. Tipo Capitán. Que al solo tacto. Al solo verlos. Pues te vas a enamorar de ellos. Y se convierten en una opción. Si tú no has conseguido por ahí. La Chevro Traverse. Si no has conseguido por ahí. Una camioneta de la competencia. Y otras marcas. Pues puedes acercarte con nosotros. Y la verdad que. Esa camioneta. Es una grata sorpresa. La Vivian Clay 2023. Nacida para conquistar. Incluye en la compra. En este mes. Dos servicios. Por dos años. O 24 mil kilómetros gratuitos. Amazon Alexa. Y OnStar. Con hotspot de wifi. Acá vemos por ejemplo. Mira. Salidas de aire. El quemacocos. Doble por acá. Y bueno. Espectacular. Todas estas amenidades. Te voy platicando. Por ejemplo. Más atributos. De la Vivian Clay. Como es. Alerta de vibración. Y memorias. Para asiento del conductor. Asientos frontales. Calefactables. Y ventilables. También. El cierre centralizado. Ahí lo tienes. Memoria para dos conductores. Asiento tipo capitán. En segunda fila. Con apoyabrazos. 40-40. Asiento derecho. Compete slide. Para acceso a la tercera fila. Y ajuste. Hacia adelante. Y hacia atrás. El sonido. Firmado por Bosé. Y aquí está. Todo el movimiento. Que le puedes dar a tu asiento. Inclusive. También. Con movimiento. Ahí para la cadera. La famosa riñonera. Tercera fila. De asientos abatibles. 60-40. Abatibles. Eléctricamente. Como ya te mostré. Aquí están los distintivos. Avenir. Ya viste. Configuración. Para siete pasajeros. Recordatorio. De asiento trasero. Que no se te olvide. Tu lab. Tus cosas por allá atrás. Aire acondicionado. Trisona. Aquí también sacamos. Un 10 a la marca. Por pensar. En todos los pasajeros. Vayan con el clima. La temperatura regulable. En las tres filas. Aire acondicionado. Trisona. Siete bolsas de aire. Dos frontales. Dos laterales. Para conductor y pasajero. Una frontal. Y dos. De techo. Para la tercera fila. De asientos. En total. Siete bolsas de aire. Ya estamos por acá. Mira. En la pantalla. En el centro de entretenimiento. Que también. Vas a aprender a amar. Muy buen sistema. De entretenimiento. Estamos hablando. Del sistema. De info entretenimiento. Con pantalla. De ocho pulgadas. Con bluetooth. Wifi. Reconocimiento de voz. E interfaz. Series free. Y wireless phone projection. Para android auto. Por car play. Pero sin cables. Obviamente ya de forma inalámbrica. Muy buena conectividad. Excelente tecnología. Sistema de audio. Con diez bocinas. Bocé. Con amplificador. Y subwoofer. Así. Si a ti te gusta la música. Y te gusta sentir el sonido. Pues. Este trae un sonido espectacular. Esta Bioi. En Clave. Si. Un mejor sonido. Honestamente. Que la Traverse. Está mejor este sonido. Quick Tuning. Modo 10 drive. Para manejo adolescente. Estadísticas de manejo. Amazon Alexa. Cargador inalámbrico. Para dispositivos compatibles. Eso es importante. Que tu teléfono. También. Este a la vanguardia. Y pueda ser compatible. Con el cargador inalámbrico. De acuerdo. Este. Espejo retrovisor. Electro. Electrocrómico. Y. Head-up display. De 6 pulgadas. Que proyecta ahí. La lectura. Del. Del vehículo. Como si lo hubieras. En el parabrisas. De acuerdo. El head-up display. Vemos por acá. El clima. Perfectamente. Ahí. Con los controles. Muy amigables. Muy ergonómicos. Del clima. Trisona. Y este. Bueno. Ahí está. El espacio. Para el cargador inalámbrico. Vemos por acá. Entrada tipo. A tipo C. De USB. Acabados. Premium. Que solamente la marca View. Te puede presentar. Mira nada más. Como viene. Los controles de la transmisión. En un acabado. Negro obsidiana. Negro pulido. Negro brillante. Como lo quieras llamar. Espectacular. Se ven ahí. Los controles de transmisión. Obviamente. Controles electrónicos. Elimina la palanca. Y esto te da posibilidades. De tener más espacio. Más amenidades ahí. Como este portavasos. De súper lujo. O posavasos. Como dicen allá en Sudamérica. Saludos allá. Para todos mis hermanos sudamericanos. Que nos dejan bastantes saludos. Y muchos likes. Allá para Chile. Para nuestro amigo. Ema. Allá de Chile. Para Emanuel. Le mandamos un abrazo. Desde acá. Desde México. Y tenemos acá. Mira esta charolita. Y abajo todavía puedes meter más cositas. Hay cosas ocultas. Secretas. Es bastante profundo. Le echamos luz. Ahí cabe de todo. En tu consola central. Para que estos cosas personales. Y aparte. El apoyabrazos. Pues. Bien acolchonadito. Forrado en piel. Muy a gusto. Viajas aquí realmente. Si te quieres consentir. Si te quieres no perder el confort. Al que estás acostumbrado. O si tú necesitas subir un poquito más de confort. Pues es un vehículo para ti. Sin pretender otra cosa. Este es simplemente. Vuey en Clay 2023. Nuestra marca Premium. En General Motors. Y bueno. Pues solamente. Ahí está. El espejo retrovisor. Para que te eches una manita de gato. Y no me asustes al personal. De acuerdo. Este portalentes. Ni Obama lo tiene. De acuerdo. Ahí está la consola en techo. Memorias para homelink. Para el garage. Tres memorias. Los controles del camacocos. Y el sistema. Los controles también de OnStar 4 GLT. Acuérdate que tiene capacidad para. Un hotspot. Que viene de la mano con OnStar. Para siete dispositivos. Wi-Fi. Y también en los sistemas de emergencia. Las 24 horas. Te puede contestar una persona. Incluye asistencia para vehículos robados. Y aquí está la toma de Efra Robles. De cómo vas a ver tú a tu familia. A tus amigos bien acomodados. El vehículo capacitado totalmente. Para viajes largos. De acuerdo. Ahí tienes. Mira nada más. Hermosa. Simplemente hermosa. Tecnología. Confort. Conectividad. Seguridad. Para todos. Pasajeros. Amenidades. Este camacocos. Ahí mira. Para que vean las estrellas. Y le declares tu amor. Ahora que es 14 de febrero. Ya de San Valentín. Le declares el amor. A tu ser más amado. Más querido. Con un cielo estrellado. Ahí con el camacocos. Aquí está el tablero. Parece un jet. Este vehículo. Vuey. Enclei 2023. Es el excelente opción. Pucha a la descripción del video. Te voy a dejar los precios. De la Enclei. Ahora mismo. Y aquí está mi teléfono. 55. 16 97 26 23. Aquí nos puedes encontrar. Agendar una cita. Y asesorarte. Déjate de asesor. Déjate de asesorar. Nosotros tenemos 20 años de experiencia. En la marca. Y podemos asesorarte. Cómo puedes estrenar. Este vehículo. De la marca Buick. También tenemos la Buick. Encore. Ahorita tenemos disponibles. Buick Encore. Un poquito más pequeña. Tenemos por allá. También. Terrain. Si quieres información de GMC. Aquí con tu servidor. Efra Robles. Amigos míos. Acuerda que este vehículo. Me dicen por aquí. Cómo lo podemos comprar. Pues si tienes buen historial de crédito. Y no te quieres capitalizar. Pues te podemos dar. Desde un 10% de enganche. O un 35 o 50% de enganche. Plazos de 12 a 72 meses. Y también tenemos plan contado. Y obviamente el plan estrella. Que es el plan leasing. De arrendamiento. No te descapitalizas. Y tienes posibilidades. De estrenar un vehículo premium. Como esta Buick Enclei 2023. Avenir. Y obviamente. Amigos míos. Pues agenden una cita. Y con mucho gusto. Los vamos a asesorar. En cuanto a inventarios. En cuanto a posibilidades. De estrenar este vehículo. Que está simplemente. Espectacular. En este hermoso color azul. Y los interiores. En beige claro. Muy muy bonitos. Te vas a enamorar de este vehículo. Es una opción. Padrísima. Si es que tú estás. Buscando un vehículo. De 7 plazas. Esta es una posibilidad. Enorme. Para ti. Amigos míos. Pues estamos aquí. En el canal de YouTube. Suscríbete. Búscanos en Facebook. En TikTok. Bendiciones del Altísimo. Hasta la próxima. Amigos míos. Amigos míos. Amigos míos. Amigos míos. Amigos míos. Amigos míos.